¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer estos adornos con peñitas de pino. Espero que les guste. Los materiales son piñas, macetas o cuenquitos pequeños, cuentitas de pulseras, pintura acrílica o acuarelas, pinceles y pistola de silicón. Vamos a iniciar pintando nuestras piñas. Yo las voy a pintar de color verde para simular el arbolito de navidad. No te preocupes por pintarla perfectamente, yo las pinté a medias para darles un efecto de viejito o vintage. Pinté una color blanco para que parecieran los arbolitos que les cae nieve. Ahora que están secas, vamos a comenzar a adornarlas con las cuentas que simularán las esferitas. Y las colocamos en la maceta. Puedes rellenarlas si quieres de periódico o papel para que no queden huecas. Yo le puse un poquito de silicón para que se fijara. Y ahora continuamos decorando nuestra piñita blanca. A esta le coloqué un trocito de listón para poder colgarla del arbolito. Este es el resultado de nuestras piñas. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse. Nos vemos para la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!